Entrevistas con Tony Carrasco Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en el programa a esta hora. Estamos contentos que nos sigan día a día en nuestra cita cotidiana a través de Meridiano Televisión y por supuesto hoy en especial con un invitado que nos llena de orgullo que visite esta casa de Meridiano Televisión y que por supuesto esté en Venezuela luego de sus éxitos, de su trayectoria por supuesto en el mundo entero futbolístico, es nuestro mayor referente y además para muchos considerado el mejor futbolista de la historia de todos los tiempos de nuestro país y además está con película nueva con un film que está por estrenarse, Arangol, hoy en Entrevistas. Gracias Antonio New Collection que como siempre nos viste para estar frente a ustedes todas las tiendas Antonio en Barquisimeto, en Ciudad París también en el paseo, en el Centro Comercial de las Trinitarias todo esto en Barquisimeto, pero en Valencia en Vía Benetton para caballeros con toda la tradición de 50 años pero con la nueva moda 2017 y también para damas para que te vistas siempre a la moda en estas ocasiones especiales de diciembre. Como les decía, Juan Arango está en el programa, está aquí con nosotros y ustedes a través de este prólogo van a desnudarlo un poco más. El venezolano es el mayor exponente del fútbol en el exterior de nuestro país para muchos el más importante jugador de todos los tiempos de Venezuela El maracallero ha sido uno de los mejores lanzadores de tiro libre de toda la historia y así lo ha reconocido la FIFA En 1999 asciende a la primera división de Venezuela con Zuliano Fútbol Club ese mismo año debutó con la selección de fútbol de nuestro país y posteriormente continuó su carrera en el Caracas Fútbol Club Desde 2000 a 2004 jugó para diversos equipos de la primera división de México Luego da su gran salto a Europa donde presta sus servicios de medio campo al Real Club Deportivo Mallorca de la primera división de España y es traspasado en 2009 al Borussia Mönchengladbach de la Bundesliga Alemana Participó en las Copas América de 1999, 2001, 2004, 2007, 2011 y 2015 y las eliminatorias mundialistas de Corea Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 Este gran futbolista no ha dejado de perder protagonismo en el mundo del fútbol y el criollo continúa reflejando su aporte con el cosmos de Nueva York donde es figura también en el fútbol estadounidense llevándose reconocimientos importantes este año sea cual sea la distancia, de tiro libre o de cabeza nuestro personaje logra demostrar su magia dentro de la cancha con esfuerzo, perseverancia y talento futbolístico ha llegado a conquistar países del mundo entero a través de su potente y temida pierna zurda Recibamos en los estudios de Meridiano Televisión al huracán del Caribe Juan Arango Arangol en entrevistas con su película Gracias por venir Capi Es un placer para mí hace tiempo que yo creo que la última entrevista que tuvimos fue allá en Alemania Sí, sí Qué frío pasamos en el jardín de tu casa Bastante frío, aunque dijimos que no, que no estaba haciendo frío que estaba haciendo un frío terrible Qué mentira decíamos Con bastante viento Pero la pasamos bastante bien Oye, ese buen café ahí en tu casa Sí, la señora que trabaja en mi casa Y hace buena comida también Ah, sí, muy buena comida La pasamos muy bien, comimos muy bien Te agradecemos toda esa gentileza Y cómo te quiere todavía la gente en Alemania Yo creo que extraña mucho tus tiros libres Tus asistencias como líder en la Bundesliga Fue una decisión difícil tomar, ¿no? Irte de Alemania Sí, fue una decisión bastante complicada Bastante difícil Pero yo quería dos años más, ¿no? Por todo el torneo que había hecho Había hecho una buena temporada Borussia, pues, me ofreció un año nada más de contrato Y lamentablemente, pues, no pude continuar ahí Porque ya Tijuana me había ofrecido dos años de contrato Me había ofrecido la misma cantidad El mismo contrato que tenía en Alemania Entonces no lo podía desaprovechar Si me hubieran dicho un año con opción a otro Y yo los veía más seguros de decirme Esa posibilidad es multianual Sí, entonces La posibilidad de Tijuana, pues, existió Ganando lo mismo que en Alemania, pues, no Pero al final, solo bien, ¿no? Por lo menos otra experiencia más en México Donde quizás internacionalmente te catapultaste, ¿no? Cuando el Pachuca Cuando tus primeros balbuceos internacionales Sí, fue el primer país que me dio la oportunidad Que me abrió las puertas Para internacionalmente conocerme Hacerme conocer En Monterrey En Pachuca En Puebla Me fue bastante bien Tuve la posibilidad de que me conoció ahí Benito Floro Que después me llevó para Mallorca Y para mí, México Este, aparte de abrirme las puertas Pues, es un país Para mí especial Mi hija también es mexicana Que ya cumplió 15 años Imagínate Este Este Se le va a celebrar Los 15 años ¿Tienes el vals preparado o todo? No lo he enseñado Pero ahí vamos Yo creo que lo tuyo mejor es la bachata Que el vals, ¿no? Seguramente Bueno Este Bailo de todo Menos el punchy punchy Y ahí vamos Pero te gusta bailar, ¿no? Sí, sí Te gusta bailar Mira, Juan Vamos a ir a una pausa Al regreso vamos a hablar de tu actualidad en el cosmos ¿No? Y además que Acabas de recibir un premio importante Pero acabas de hacer goles importantes Donde vas Y tienes un Un técnico venezolano, ¿no? Yanni Sabarese Y creo que Que también eso es importante Estamos con Juan Arango Queridos amigos Aquí En entrevistas Por Meridiano Televisión En los estudios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!